Cuando la tormenta arrecia y el viento parece desgarrarte, es en ese preciso instante cuando más cerca estás de la calma. No temas, porque la señal que esperas ya viene en camino. No pienses que las dificultades que enfrentas son señales de abandono. Lo que ves como un obstáculo, lo que sientes como una barrera insuperable, no es más que el umbral hacia una mayor comprensión. Sabes que cuando más oscuro se vuelve el horizonte, es porque el amanecer está por llegar. No temas, no te rindas. Lo que parece imposible ahora sólo está siendo forjado en el crisol del tiempo. Cada prueba que atraviesas tiene un propósito, aunque en este momento no lo comprendas. No veas tus cargas como castigos, sino como oportunidades para descubrir la fortaleza que reside en lo profundo de ti. Estoy aquí, observando, guiando cada uno de tus pasos. No existe nada que escape a mi atención ni mucho menos a mi poder. Todo lo que necesitas ya está en marcha, todo lo que anhelas ha sido escuchado, y lo que has pedido se abrirá para ti cuando estés listo. Las preocupaciones que te agobian no tienen poder sobre ti. Son sólo sombras, susurros que intentan desviarte del camino. El miedo es el único enemigo que debes enfrentar, y el miedo sólo crece cuando le das espacio en tu mente. No lo permitas. ¿Por qué temer cuando sabes que no caminas solo? Lo que hoy te asusta será mañana una historia de superación, de victoria. Escucha esto, la señal que tanto has esperado, esa respuesta que parece tardar, llegará a ti en el momento más inesperado. Y cuando llegue, sabrás que todo ha valido la pena, que cada momento de duda y cada lágrima derramada era sólo un peldaño en el ascenso hacia tu propósito. No te detengas ahora. No te des por vencido. Aquello que ha sido prometido se manifestará. Sólo mantente firme, sigue avanzando, porque el final de la batalla ya está decidido. Cada paso que das hacia adelante, incluso en medio de la incertidumbre, es un acto de fe. Y la fe es la llave que abre todas las puertas. A medida que confías y caminas, aunque a veces te sientas débil, estás escribiendo una historia de superación. El destino que te espera es más grande de lo que puedes imaginar, pero debes cruzar este desierto para llegar a él. Cada sacrificio que haces hoy, cada esfuerzo por mantenerte en pie, será recompensado. No permitas que los pensamientos de derrota echen raíces en tu corazón. Las preocupaciones que te rodean son como olas en el mar, golpean fuerte, pero no pueden hundir el barco si tú mantienes el rumbo. Confía en el proceso, en el tiempo perfecto. Recuerda que los tiempos difíciles no son el final de tu historia, son la transición hacia algo mayor, hacia un plan que siempre ha estado reservado para ti. Hoy puede parecer que todo está en contra, pero no es así. Estás siendo preparado, estás siendo moldeado. Lo que tanto has esperado ya está en marcha, y cuando llegue a ti, lo reconocerás. Mantén tus ojos abiertos, porque la señal que necesitas llegará. El momento que parece más oscuro es, sin duda, el preludio a la luz más brillante. Es fácil, muy fácil, dejarse llevar por el peso de las preocupaciones. Las dificultades que enfrentas pueden nublar tu visión, haciéndote sentir que no hay salida, que el camino se ha vuelto demasiado ardo. Pero en medio de ese caos, en medio de las tormentas de duda y desesperación, hay una verdad inquebrantable que debes recordar, nada de lo que sucede está fuera de mi control. Lo que a ti te parece un obstáculo insuperable, yo lo veo como una oportunidad para mostrarte mi poder. No pienses que has sido olvidado o que tus súplicas han caído en el vacío. Cada pensamiento que has expresado en silencio, cada oración que has susurrado en medio de la noche, ha sido escuchada. No hay un solo momento en que no esté presente, guiando, sosteniendo, velando por ti. Lo que hoy parece una demora, es en realidad parte de un plan perfecto. Lo que ahora no entiendes, lo comprenderás más adelante, cuando la pieza final encaje y todo cobre sentido. Tienes que aprender a confiar, incluso cuando no veas el camino claro. ¿Acaso el agricultor duda de la cosecha cuando siembra la semilla? No. Él sabe que hay un proceso invisible que ocurre bajo la tierra, fuera de su vista, pero que es necesario para que el fruto nazca. De la misma manera, hay cosas que están sucediendo en tu vida, que tú no puedes ver aún, pero que ya están preparándose para manifestarse en su debido tiempo. Sé que a veces te sientes abrumado, que las cargas parecen más pesadas de lo que puedes soportar. Pero no estás solo. Nunca lo has estado. A tu alrededor hay fuerzas que te sostienen, que te impulsan hacia adelante, aunque no siempre lo notes. Y cuando sientes que tus fuerzas flaquean, es cuando más debes recordar que no es tu lucha en solitario. Estoy contigo, llevándote a través de cada desafío, ayudándote a cargar cada peso. El temor, la duda y el desaliento son enemigos poderosos, pero no tienen más poder que el que tú les otorgues. No dejes que se conviertan en amos de tus pensamientos. La clave para salir adelante está en mantener tu mirada fija en lo que está por venir, en aquello que ya está reservado para ti. Lo que esperas no es un sueño imposible, es una realidad que ya se está tejiendo, aunque no lo puedas ver. Cada prueba que enfrentas es una oportunidad para fortalecerte, para descubrir capacidades que ni siquiera sabías que poseías. No estás siendo castigado, estás siendo preparado para algo mayor. Y lo que hoy parece una montaña, mañana será un testimonio de tu resiliencia, de tu capacidad para superar lo imposible. Confía en que la respuesta que esperas está más cerca de lo que imaginas. A veces, las señales llegan de maneras sutiles, en pequeños gestos o momentos que parecen insignificantes, pero que cambian el rumbo de tu vida. Mantente alerta, porque las respuestas que tanto has buscado no vendrán con estruendo o con grandiosas demostraciones, sino en la quietud, en la calma que sigue a la tormenta. El desánimo puede ser fuerte, pero tu voluntad debe ser más fuerte. Sigue adelante, sin vacilar. Lo que está por llegar superará todas tus expectativas. Lo que hoy te pesa como una carga, mañana será la razón de tu fortaleza. Cada paso que das en este camino, por más incierto que parezca, está construyendo un futuro que ni siquiera puedes imaginar en este momento. No es casualidad que estés donde estás ahora. Las circunstancias que te rodean no son una simple coincidencia. Estás siendo guiado a través de un proceso que, aunque difícil, está moldeando tu carácter, tu fe y tu visión. A veces, lo que más cuesta entender es que el tiempo no actúa en contra tuya, sino a tu favor. Las puertas que parecen cerradas no lo están para siempre. Están siendo ajustadas para abrirse en el momento perfecto. Pero mientras esperas, no te detengas en la preocupación. Las preocupaciones son como cadenas invisibles que te atan al lugar donde no quieres estar, robándote la energía y el entusiasmo para avanzar. La señal que tanto anhelas puede estar más cerca de lo que piensas, pero no llegará a un corazón lleno de dudas. El miedo es el mayor ladrón de tu paz. No permitas que te domine. La solución que esperas puede aparecer de la forma más inesperada, cuando menos te lo imagines. Pero para que eso ocurra, debes estar dispuesto a dejar ir las inquietudes que te amarran al presente y abrirte a la posibilidad de un futuro diferente. Tu capacidad para sobreponerte a las dificultades no depende de las circunstancias externas, sino de tu disposición interna. Si tus pensamientos están anclados en la preocupación, te hundirás bajo su peso. Pero si aprendes a liberar esa carga, si decides dejar que tu confianza sea más grande que tus dudas, comenzarás a notar cambios. Y esos cambios no serán sólo externos, sino dentro de ti. Es ahí, en tu interior, donde realmente ocurre la transformación. Cada momento que enfrentas está lleno de oportunidades, aunque ahora no lo percibas. Incluso en medio de las circunstancias más difíciles, hay algo que está siendo trabajado en ti. Cada obstáculo que atraviesas está preparando el terreno para que la señal que esperas se haga evidente. A veces, la respuesta no es lo que esperabas, pero siempre será lo que necesitas. No te conformes con el temor de que no llegará. Todo lo que esperas ya ha sido puesto en movimiento, y llegará en el tiempo correcto. La paciencia no es sólo esperar pasivamente, es confiar activamente en que lo mejor está por venir. Y en esa confianza, encontrarás la fortaleza para seguir adelante, incluso cuando parezca que todo está en contra. Las pruebas más grandes son sólo el preludio de las victorias más gloriosas. Lo que te resulta imposible hoy será tu testimonio de mañana. Permítete imaginar un futuro más allá de las preocupaciones que te consumen ahora. No estás destinado a vivir en el desaliento. La señal que esperas no sólo será una respuesta, será la manifestación de que nunca has estado sólo en esta travesía. Cuando todo en tu entorno te diga que te detengas, que abandones, recuerda que la perseverancia es lo que te llevará a esa señal. Cada vez que eliges avanzar en medio de la incertidumbre, estás diciendo que crees en lo que no puedes ver todavía, y esa fe mueve montañas. No se trata de evitar las dificultades, sino de enfrentarlas con una convicción inquebrantable. Esa convicción será recompensada. Mantente firme, porque lo que te espera al otro lado del temor es mucho más grande de lo que ahora puedes imaginar. Cuando sientas que las fuerzas te abandonan, es ahí donde empieza tu verdadera fortaleza. No te engañes pensando que las dificultades son un castigo o una señal de que has sido olvidado. Muy al contrario, las pruebas son los pilares que están forjando en ti una resistencia más grande de lo que alguna vez pensaste tener. ¿Acaso el árbol más alto no es también el que ha enfrentado los vientos más fuertes? De igual forma, cada tormenta que atraviesas está haciéndote más firme, más inquebrantable. El camino hacia tus respuestas no siempre será recto ni fácil. Habrá momentos en que te sentirás perdido, donde cada paso parecerá inútil. Pero debes saber algo, no es en la ausencia de obstáculos donde encuentras la verdadera paz, sino en la seguridad de que siempre hay un propósito detrás de cada uno de ellos. Cada revés, cada retraso, está preparando algo más grande, algo que aún no puedes ver, pero que está en proceso de revelarse. Recuerda que no estás limitado por lo que tus ojos pueden ver o por lo que tus manos pueden tocar. Las preocupaciones te harán pensar que estás atrapado en un ciclo interminable de problemas. Pero eso no es verdad. Lo que ves como un callejón sin salida, yo lo veo como una oportunidad para mostrarte que hay caminos que todavía no has descubierto, posibilidades que no habías considerado. No te limites a lo que conoces, hay algo más allá, algo que no está al alcance de tu comprensión, pero que se revelará en el momento adecuado. Las preocupaciones son sólo espejismos, sombras que te distraen del verdadero propósito. Es fácil perderse en ellas, creer que son la realidad, pero te aseguro que no lo son. No permitas que lo temporal te quite la vista de lo eterno. Lo que hoy te agobia, lo que parece no tener solución, mañana será sólo un recuerdo, una lección aprendida en el camino hacia una vida más plena y más profunda. Cuando la desesperación te susurre que te rindas, cuando la duda quiera apoderarse de tu mente, recuerda que lo que has construido en tu interior es más fuerte que cualquier adversidad externa. No te definas por tus circunstancias. No eres lo que te rodea, eres mucho más que eso. Eres resiliente, capaz de enfrentar lo que venga y salir más fuerte del otro lado. La señal que esperas ya ha sido dada, aunque no de la manera que esperabas. Está en el silencio, en la quietud de tu corazón, en esos momentos en los que decides seguir adelante a pesar de todo. Cada pequeño acto de fe, cada vez que decides no dejarte vencer, es una señal de que algo más grande está en marcha. A veces no necesitas una gran revelación, sólo necesitas la certeza de que, incluso en los momentos más oscuros, estás siendo guiado. Mantén esa certeza dentro de ti. No se trata de que las dificultades desaparezcan de inmediato, sino de saber que no tienen el poder de destruirte. Cada paso que das, incluso si parece pequeño o insignificante, es un avance hacia lo que ya está preparado para ti. No permitas que la desesperación eclipse lo que está por venir. Confía en que todo tiene su tiempo y que, cuando llegue el momento adecuado, lo que tanto has esperado se manifestará de una manera que excederá tus expectativas. Sigue adelante, sin vacilación, sin mirar atrás. Las preocupaciones no pueden detener el propósito que está sobre tu vida. Lo que has enfrentado hasta ahora sólo ha sido el preludio de una transformación que cambiará tu camino para siempre. No te detengas aquí, porque lo mejor aún está por rebelarse. Las batallas más grandes no se ganan con fuerza, sino con la determinación de no rendirse. Cuando los días se vuelven pesados y el camino parece interminable, es fácil sentir que estás solo en esta travesía. Pero eso no es verdad. Incluso en los momentos de mayor soledad, cuando las dudas te asaltan y las preocupaciones te nublan la mente, no estás sin compañía. Hay una fuerza que te sostiene, una guía que te ilumina incluso en las noches más oscuras. No puedes verlo con tus ojos, pero lo sientes en lo profundo de tu ser, en esos momentos de calma inesperada, en esas pequeñas señales que te muestran que no has sido abandonado. Cada vez que la desesperación toque a tu puerta, tienes una elección, abrirle y dejar que te consuma, o mantenerla fuera y elegir la esperanza, una esperanza que no depende de lo que ocurre a tu alrededor, sino de lo que ocurre dentro de ti. Las circunstancias externas pueden parecer difíciles, incluso imposibles de cambiar, pero no es ahí donde reside tu verdadero poder. Lo que te define no es lo que sucede a tu alrededor, sino cómo eliges responder a ello. Las preocupaciones, por muy reales que parezcan, son como sombras que desaparecen cuando las enfrentas con la luz de la verdad. No tienen más poder sobre ti que el que les das. Si permites que te controlen, te robarán la paz y la claridad que necesitas para seguir adelante. Pero si decides liberarte de ellas, si eliges ver más allá de las dudas y los temores, comenzarás a notar el cambio en tu interior, y ese cambio transformará todo a tu alrededor. No estás destinado a vivir bajo el peso de las preocupaciones. Esa no es la vida que está preparada para ti. Lo que ahora te agobia, lo que parece no tener solución, no es más que un momento pasajero. Y aunque no puedas ver cómo o cuándo, la solución ya está en marcha. No necesitas tener todas las respuestas en este instante. Solo necesitas confiar en que todo se resolverá en su debido tiempo, y en ese proceso, serás fortalecido. A lo largo de esta travesía, has enfrentado pruebas que parecían insuperables. Y sin embargo, aquí estás, avanzando. Tal vez no lo notas, pero has superado más de lo que crees. Las luchas que ayer te parecían imposibles hoy son solo recuerdos, y lo mismo ocurrirá con lo que enfrentas en este momento. Esta no es una batalla que se gana con fuerza física, sino con una fortaleza interna que crece cada vez que eliges no rendirte. La señal que esperas no siempre llega de manera grandiosa. A veces es un susurro, un pequeño indicio de que todo está bien, de que lo que tanto has deseado está en camino. No necesitas buscar fuera de ti lo que ya está siendo trabajado dentro de ti. Las respuestas que anhelas no están en las preocupaciones que te rodean, sino en la paz que eliges cultivar en medio de ellas. Recuerda que no hay montaña demasiado alta ni valle demasiado profundo. Lo que hoy parece un reto insuperable será mañana tu testimonio de victoria. Y no es porque las circunstancias cambien de la noche a la mañana, sino porque tú cambias en medio de ellas. Cada paso, por más pequeño que parezca, te está acercando a la señal que esperas, a la respuesta que ya está en camino. Permítete respirar, confiar y avanzar con la certeza de que lo que está por venir será mejor de lo que ahora imaginas. No dejes que las preocupaciones te alejen del propósito que está sobre tu vida. Lo que ha sido destinado para ti no será desviado, pero debes mantenerte firme, avanzando con la fe de que todo llegará en su momento perfecto. En cada dificultad, hay una promesa oculta esperando ser revelada. Lo que parece ser el final del camino es, muchas veces, sólo el comienzo de una nueva etapa. No permitas que el peso de las preocupaciones te haga pensar que todo ha terminado o que el horizonte se ha oscurecido para siempre. Cada vez que enfrentas un desafío, hay una oportunidad que aún no has descubierto. Las respuestas que esperas no están lejos, simplemente están esperando el momento exacto para hacerse visibles. La clave está en tu capacidad para mantenerte firme, incluso cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse. Las preocupaciones quieren hacerte creer que estás luchando una batalla que no puedes ganar, que estás solo en esta travesía. Pero esa es una ilusión que debes aprender a desechar. No hay batalla que enfrentes que no tenga ya una victoria preparada. No hay desafío que llegue a tu vida sin una solución al alcance de tu mano, aunque en este momento no la veas claramente. Cada paso hacia adelante, incluso en medio de la incertidumbre, está marcando la diferencia. Lo que ahora parece una espera interminable está preparando el terreno para algo mucho mayor. Las cosas que crees que son imposibles de superar, en realidad, ya están siendo resueltas. Y esa es la verdad que debes abrazar, lo que hoy te agobia ya está en proceso de ser transformado. Es cierto que el camino no siempre será fácil. A veces las cargas parecen demasiado pesadas de llevar. Pero no te olvides de quién eres ni de lo que llevas dentro. La fortaleza que necesitas no proviene de lo que sucede a tu alrededor, sino de la certeza de que, pase lo que pase, siempre hay una salida, siempre hay una respuesta. Y esa respuesta ya está en camino, más cerca de lo que imaginas. Las preocupaciones no tienen el poder de detener lo que ya ha sido planeado para ti. No tienen la última palabra. Solo tú puedes decidir si permites que esas inquietudes gobiernen tu vida o si las dejas ir, confiando en que todo se resolverá en su tiempo perfecto. El poder de avanzar reside en ti, en tu capacidad para no dejarte llevar por lo que parece, sino por lo que sabes en lo profundo de tu ser. A veces, el mayor desafío no es la situación en sí, sino la lucha interna que libras contra las dudas y los temores que surgen en tu mente. Esa batalla es la más importante. Si logras vencer esos pensamientos, si logras mantener la calma y la paz en medio de la tormenta, verás como todo a tu alrededor comienza a cambiar. No es porque las circunstancias de repente desaparezcan, sino porque habrás aprendido a enfrentarlas desde un lugar de confianza inquebrantable. El tiempo que estás viviendo no es el final, sino un capítulo más en una historia que ya ha sido escrita. Lo que hoy parece incierto se aclarará con el tiempo. Lo que te asusta se convertirá en un testimonio de superación. Pero para que eso ocurra, debes aprender a soltar lo que no puedes controlar y a confiar en que el camino siempre estará abierto para ti, incluso cuando no puedas verlo. Nada de lo que enfrentas es en vano. Cada paso que das te está preparando para lo que está por venir. Y lo que está por venir es más grande de lo que ahora puedes imaginar. Las puertas que parecen cerradas se abrirán en su debido momento, y lo que has estado esperando llegará, no como una simple respuesta, sino como una confirmación de que siempre has estado en el lugar correcto, haciéndolo correcto. No te dejes vencer por las preocupaciones. No les des más espacio del que merecen en tu mente. Libérate de ella sabiendo que lo que es para ti, lo que ha sido planeado para tu vida, no fallará. Mantente firme, mantente en paz, porque lo mejor aún está por manifestarse. El poder para cambiar tu realidad siempre ha estado dentro de ti, esperando el momento adecuado para revelarse. No subestimes la capacidad que tienes para transformar cualquier circunstancia. Cada desafío que enfrentas, cada preocupación que trata de instalarse en tu mente, es una oportunidad disfrazada para que descubras esa fuerza interior que ni tú mismo sabías que poseías. Lo que te ha agobiado hasta este punto no es más que un escenario temporal. Las tormentas no duran para siempre, y lo que parece ser un callejón sin salida pronto se convertirá en el camino hacia algo más grande. A lo largo de este proceso, quizás te has preguntado por qué las respuestas no llegan tan rápido como quisieras. Tal vez has sentido que el peso de las dificultades es demasiado, que no puedes soportarlo por mucho más tiempo. Pero te aseguro que en los momentos de mayor presión es cuando se forjan los corazones más resistentes. No estás siendo derrotado por estas pruebas, estás siendo fortalecido, capacitado para manejar lo que está por venir. Y lo que está por venir superará tus expectativas. Cuando las preocupaciones intenten arraigarse en tu corazón, recuérdate que nada de lo que ves ahora es permanente. Las situaciones que te rodean son sólo escenarios temporales que están preparando el terreno para algo más grande. A veces, lo que parece una demora es, en realidad, una oportunidad para que te fortalezcas y te prepares para lo que está por manifestarse. No confundas el silencio con inacción, ni la espera con olvido. Las preocupaciones siempre intentarán convencerte de que estás en el lugar equivocado o que las cosas no cambiarán. Pero esa es una ilusión que debes aprender a deshacer. Tienes el poder de elegir cómo respondes a las situaciones que enfrentas. No se trata de ignorar las dificultades, sino de enfrentarlas con la convicción de que ninguna es lo suficientemente grande como para detener el propósito que está sobre tu vida. Hay algo dentro de ti que es mucho más fuerte que cualquier temor o duda. Esa es la fuerza que necesitas para seguir adelante, para atravesar lo que ahora parece imposible. Cada vez que eliges la fe sobre el temor, cada vez que decides confiar en lugar de preocuparte, das un paso más hacia esa transformación que ya está ocurriendo en ti. Lo que una vez te hizo dudar ahora se convierte en un escalón más en tu crecimiento. Lo que has enfrentado hasta este momento te ha preparado para algo mayor. No pienses que las pruebas que has superado han sido en vano. Cada una de ellas ha construido en ti una resistencia y una sabiduría que son esenciales para lo que está por venir. Las respuestas que esperas no sólo traerán alivio a tus preocupaciones, también revelarán un propósito más profundo que siempre ha estado en marcha, incluso cuando no podías verlo. No necesitas preocuparte por cómo o cuando llegará lo que esperas. Lo que está destinado a manifestarse en tu vida ya está en marcha, y nada puede detenerlo. Pero debes aprender a soltar el control, a dejar ir esas ansiedades que te frenan. No tienes que tener todas las respuestas ahora mismo. Lo que necesitas es la disposición para seguir adelante con fe, sabiendo que todo se resolverá en su debido momento. La clave para superar cualquier preocupación no está en tratar de resolver cada pequeño detalle, sino en confiar en que todo se alineará de la manera correcta. Las señales que has estado buscando pueden estar más cerca de lo que crees, pero sólo las verás cuando dejes de enfocarte en lo que te preocupa y comiences a enfocarte en lo que ya has superado. Cada paso que das es una victoria, y esas pequeñas victorias se sumarán hasta que, finalmente, todo lo que has esperado se revele de una manera que te sorprenderá. Sigue adelante. No permitas que las preocupaciones te hagan dudar del camino que estás recorriendo. Las respuestas que tanto has esperado ya están más cerca de lo que puedes imaginar, y cuando lleguen, sabrás que todo lo que has enfrentado hasta ahora tenía un propósito. El fin de una batalla nunca es la derrota, es sólo la transición hacia una victoria más grande. Has llegado a este punto no por casualidad, sino porque cada paso que has dado, incluso los que parecieron inciertos, te han guiado hasta aquí. Lo que hoy parece ser una montaña, mañana será sólo una colina detrás de ti. Las preocupaciones que alguna vez te paralizaron ya no tendrán el mismo poder sobre tu vida, porque habrás aprendido a ver más allá de ellas. Has aprendido a confiar, incluso cuando todo parecía perdido. Y esa confianza es el mayor testimonio de tu crecimiento. El proceso que has vivido, aunque difícil, no ha sido en vano. Todo lo que te ha tocado enfrentar ha servido para moldearte, para prepararte para algo más grande de lo que ahora puedes comprender. Las respuestas que buscabas ya no son tan importantes como lo que has descubierto en tu interior. Esa paz que pensabas que sólo llegaría con la resolución de tus problemas, ya ha comenzado a florecer dentro de ti. Porque la verdadera paz no viene de la ausencia de desafíos, sino de saber que, independientemente de lo que enfrentes, no estás solo. Las preocupaciones intentaron arrebatarte esa paz, quisieron nublar tu visión y hacerte creer que no había salida. Pero ya has visto más allá de sus mentiras. Has aprendido que los temores que intentaban detenerte eran sólo ilusiones. No han podido vencerte porque dentro de ti hay una fuerza que no puede ser quebrantada. Y esa fuerza te ha llevado a un punto en el que ahora puedes ver el camino con mayor claridad. Lo que viene para ti no es sólo una simple respuesta a tus peticiones, es una revelación más profunda de lo que siempre ha estado trabajando a tu favor. Las señales que tanto esperabas se han manifestado en los pequeños detalles, en los momentos de quietud, en las decisiones que tomaste para seguir adelante cuando todo lo demás te decía que te detuvieras. No es la llegada de la señal lo que cambiará todo, sino la transformación que ya ha ocurrido dentro de ti mientras esperabas. El tiempo de preocuparse ha quedado atrás. Ahora es el tiempo de avanzar, de caminar con la certeza de que el propósito que ha sido puesto sobre tu vida se cumplirá, sin importar cuántas veces te sientas desviado o cuántos obstáculos enfrentes en el futuro. Ya no miras al horizonte con temor, sino con confianza. Sabes que lo que te espera es mayor de lo que habías imaginado, porque ya no sólo esperas señales externas, ahora comprendes que la verdadera señal ha sido tu propia transformación. La victoria no está en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que, pase lo que pase, lo que ha sido prometido para ti se cumplirá. Cada paso que diste, cada momento de duda que venciste, ha sido una parte integral del proceso. Y ese proceso no termina aquí, lo que viene es sólo el comienzo de una nueva etapa, una etapa en la que ya no serás dominado por las preocupaciones, porque has aprendido a ver más allá de ellas. El camino no siempre será fácil, pero ahora estás preparado. Has descubierto dentro de ti la capacidad para superar cualquier dificultad. Lo que parecía imposible ya no te intimida, porque ahora sabes que nada es demasiado grande para ti. Has aprendido que la clave no está en controlar cada aspecto de la vida, sino en confiar en el proceso y en el propósito que se está desarrollando, incluso cuando no lo entiendas por completo. Este es el momento de seguir avanzando sin mirar atrás. Las preocupaciones que alguna vez intentaron frenarte ya no tienen poder sobre ti. Ahora caminas con la certeza de que lo que está por venir superará tus expectativas. Y cuando mires hacia atrás, verás que todo lo que enfrentaste fue necesario para llevarte al lugar donde siempre debiste estar.